Lloro por ti, tu nombre, descansa en paz Tuve que elegir, matar o morir, descansa en paz Aún recuerdo mi primer tag, antes de escuchar rap Puse mi nombre en la pared de tu blog No llegué aquí chupando pollas, es tu handicap Antes de la primera jam, de aprender a pinchar De grabar canciones en TDK No llegué aquí chupando pollas, es tu handicap Recuerdo el barrio sin asfaltar Las chabolas y las jeringuillas que pisaba al jugar El eco de un niño me hizo soñar Con escapar del barrio lejos para quedar Grabado en tu retina, más de una década Si yo estoy acá, es porque nadie me hace sombra Pueden intentar, llegué hasta arriba sin tener que chupar Soy intachable, y lo que tengo no se puede comprar Quiero jugar con mi pan No man, a tu trabajo estás faltando a la verdad Ni es gay ni los 40, lo del rap es algo eterno Son raperos los que joden desde adentro Ahora tiemblan, funciona mi mierda Pero tratan de evitarme en la radio y en la prensa Seré portada como ACDC en la Rolling Stones Después de 30 años en esto ¿A qué pretenden jugar? Con su mano metida en mi plato Y yo sin nada que me va a comer No vas a vivir de mi trabajo Solo pienso en matar Estoy siendo demasiado bueno Cuando me ven caminando cerca del cielo Ellos tratan de ponerme abajo Herido de muerte Venderían tu cuerpo y tu alma si tú les dejases El sangre La que derramé nadando entre tiburones No me, no me, no me Herido de muerte Pero el rap lo pam pam Llevaba escrito tu nombre Tuve una visión como Aken Antón en el desierto En el país de los ciegos tu último rituerto No vivo de esto, solo pago facturas Otra vez en tu pueblo va a cantar a cura Chequeame sucio Como grabar en Super 8 Escupo la verdad como Groucho Y el rap sumergido en el caos en una edad de hielo Lo pueden enseñar a hacer hijos a su abuelo Su lápida y su rip es su LP en un zip Y todo su trabajo muerto con un doble click No son nadie La reputación crece sin más No llegue aquí chupando pollas Es tu handicap Porque el límite es el cielo Madrid, ciudad de celos Cuando cae el agua cero Odiad y say hello En guerra como Chechenos Pensando en dulces sueños Como Annie Lennox ¿A qué pretenden jugar? Con su mano metida en mi plato Y yo sin nada que me va a comer No vas a vivir de mi trabajo Solo pienso en matar Estoy siendo demasiado bueno Cuando me ven caminando cerca del cielo Ellos tratan de ponerme abajo Herido de muerte Venderían tu cuerpo y tu alma Si tú les dejases La que derramé nadando entre tiburones No me, no me, no me, no me Herido de muerte Pero el rapo pam pam Llevaba escrito tu nombre Estoy dejando migas en el camino He aprendido a dirigir mi vida Solo como yo la vivo Lo que otros tengan Lo siento A mí me da igual No llegue aquí chupando pollas Es tu handicap Crecí en el barrio Los días eran tan largos Siempre tuve mi bando Yo nunca quise subirme a tu barco Desde que andábamos Cantando por bebida Ya venían copiando Y vigilándome como un espía Nunca he tenido que fingir Lo que no soy Aquí no hay trampa ni cartón Valió de sobra Con ser solo yo Valió cantar con los míos Una canción Valió no hacer de mi vida Una guerra Yo solo tengo mi voz Creo que guardo algo Que no puedo vender Sé que todo en este juego Acabará por desaparecer Sepan mi lema Soy mi propia frontera Estar en esto hasta que yo quiera O hasta que tú quieras ¿A qué pretenden jugar? Con su mano metida en mi plato Y yo sin nada que me va a comer No vas a vivir de mi trabajo Solo pienso en matar Esto siento demasiado bueno Cuando me ven caminando cerca del cielo Ellos tratan de ponerme abajo Herido de muerte Venderían tu cuerpo y tu alma Si tú les dejases Esa fe La que derramé nadando entre tiburones No me nombré 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 Herido de muerte Pero el rapo pam pam Llevaba escrito tu nombre No me nombré No me nombré Gracias por ver el video.